A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Y aquí permaneceré Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Aquí permaneceré Postrado a tus pies Aquí permaneceré A los pies de Cristo de Cristo a los pies de Cristo no bastas solo con cantar no bastas solo con decir no es suficiente solo con querer hacer es necesario morir no basta solo con soñar no basta solo con pedir no es suficiente solo con querer tener es necesario morir levanta tus manos al Señor y dile dame tu vida Dios dame tu vida esa clase de vida que sabe dar dame tu vida si Señor yo quiero vivir solo para ti dame tu vida resucitame en ti yo quiero vivir solo para ti ¿cuantos quieren vivir solo para yo? canta conmigo no basta solo con cantar no basta solo con decir no es suficiente no es suficiente solo con querer hacer es necesario morir morir no basta solo con soñar no basta solo con soñar no 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 basta solo con pedir no es suficiente solo con querer tener es necesario morir con todo tu corazón y toda tu mente diga el Señor dame tu vida si Dios esa clase de vida que sabe dar los demás dame tu vida si Señor yo quiero vivir solo para ti dame tu vida y resucitame en ti yo quiero vivir solo para ti una vez más digamos al Señor dame tu vida esa clase de vida que sabe dar dame tu vida yo quiero vivir solo para ti dame tu vida dame tu vida resucitame 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 en ti yo quiero vivir solo para ti diga Señor yo quiero vivir solo para ti yo quiero vivir solo para ti yo quiero vivir solo para ti porque no levantas porque no levantas tus manos y con todo tu corazón le dices yo quiero vivir solo para ti la última vez yo quiero vivir solo para ti desde el principio cuando te necesite desde el momento cuando la mirada sé desde ese día cuando sola me encontraba cuando tu mirada en mí se fue a poner y supe que me amabas que lo entendí y supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué no y supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí Señor y cuando lejos me encontraba te sentí sabía que entonces me cuidabas y te oí y como un susurro fue tu voz en el silencio cada día me atraías hacia ti y supe que me amabas y lo entendí y supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué no y supe que me amabas aunque huí y lejos y lejos de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón supe supe que me amabas lo entendí y supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué no y supe que me amabas al que huí lejos de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí y estoy aquí mi dulce señor y estoy aquí amado salvador y estoy aquí y estoy aquí señor gracias por la lluvia de bendiciones que tu nos das cada día cristo salva te da toda la gloria a ti señor Dios manda lluvia derrama de tu espíritu enciende hoy tu fuego sana mis heridas restáurame señor Dios manda lluvia derrama de tu espíritu enciende hoy tu fuego sana mis heridas restáurame señor mandala lluvia mandala lluvia mandala lluvia el rocío de tu amor llenando hoy las vidas de tu pueblo señor mandala lluvia mandala lluvia el rocío de tu amor llenando hoy llenando hoy las vidas y cámbiame señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas y cámbiame señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas y cámbiame señor Música Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Hay han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime que falta Solo un poco para verte llenar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe No tenía fe Mas ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espace Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Te aromino Música Música Tengo paz Hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu espíritu Señor se toca con el mío, y mi corazón está ya en adoración. Te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte, te adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Oh, 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 oh. Con todo el corazón se lo cantamos a Él esta noche, que se oiga su voz. Te amo mi Señor, me queda mi alma para cantar, Te amo mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú, solo estamos tú y yo, solo estamos tú. Te amo mi Señor, te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte, te adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Te amo mi Señor, te amo mi Señor, te amo mi Señor, te amo mi Señor, te amo mi Señor. Te amo mi Señor, te amo mi Señor, ¡Gracias! 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 no 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 para hoy y cante en todo en nuestro Señor y cante y cante en nuestro Dios cante en nuestro Dios cante en nuestro en nuestro Dios y en nuestro Dios y en nuestro Dios y Dios y en nuestro Dios y y en nuestro Dios y en nuestro Dios y en nuestro Dios con las palmas alguien todavía tiene fuerzas aquí y y a su nombre y a su nombre la 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 ¡Viva! ¡Viva! Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Cristo no está muerto Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo Mi Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Remoliniando Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remoliniando Remoliniando, remoliniando Me haré más vil Me haré más vil Me haré más vil Y Ecuador levanta su mejor grito Me haré más vil Me haré más vil Me haré más vil Al locations que llegas Me haré más vil Me haré más vil En medio del tiempo gris, no me abunda cuando a verdad. En medio del cuero invierno, afectando a la humanidad. No desmayaremos, seguiremos al Señor. Alzaremos nuestros ojos, seguiremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cómo serviremos al Señor? Mi casa y yo serviremos al Señor. No desmayaremos, serviremos al Señor, alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Con mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Con mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no servire a salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón. No desmayaremos, serviremos al Señor, alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Con mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Con mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Y Él es mi Padre. ¿Alguien se lo puede agarrar para solito usted? ¿Alguien quiere eso? Los hijos empiezan a saltar. Los hijos empiezan a celebrar. Los hijos empiezan a deleitarse en libertad. Porque tenemos un buen Padre. Eu só lo sé. Yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Solo sé, yo solo sé Yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Las dos manos arriba, solo sé Y él es mi padre Y mi padre Yo solo sé Y yo soy su hijo Y mi padre me ama Me ama, me ama Yo solo sé Yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé 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 Y él es mi padre Muevasse aunque usted no sepa bailar Como en un sueño Tú llegaste y me escribiste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero Me llegó al corazón el sonido de tu voz Y ahora veo que te has convertido en lo que entiendo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más Que no me iba a imaginar yo sin ti Soy tan incierto como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera y invierno Porque yo de ti me entiendo Y de ti me pierdo Me alimento de tu aliento Y de esta nave Mi alma abre No existe nadie Que te compare ¿Dónde están las mujeres de Juárez? ¡Dónde están las mujeres de Juárez! Como una barca, que es un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada, no funcionaba no Cuando escuché tu voz, la tormenta terminó Y ahora veo, que te has convertido en lo que repito Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra, ahora tengo amor de más Que lo iba a imaginar, yo sin ti Soy tan incierto, como la luna, pero sin el firmamento Como una tarde, el ser sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti Soy tan incierto, como la luna, pero sin el firmamento Como una tarde, el ser sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo de ti me acuerdo y me pierdo Me alimento de tu aliento Tienes la llave que mi alma abre No existe nadie que te compare Así se baila, mujer libre Porque yo de ti me acuerdo y me pierdo Me alimento de tu aliento Tienes la llave que mi alma abre No existe nadie que te compare Nadie puede mover No, 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 no Yo sin ti soy tan incierto Como la luna es perdida en el firmamento Como en un sueño No llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero Tan verdadero Que llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido en lo que defiendo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más Y lo iba a imaginar Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera y invierno Porque quiero Yo, yo Y desvendo Yo, yo Y me pierdo Yo, yo Alimento Yo, yo Tu aliento Yo, yo En la llave Tu, tu Mi alma abre Yo, yo No existe nadie Yo, yo Que te compare Como una barca Desde un día sola sin esperanza Cuando había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché su voz La tormenta terminó Y ahora veo Que te has convertido en lo que defiendo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más Y lo iba a imaginar Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera y invierno Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera y invierno Porque lo Yo, yo Y dependo Yo, yo Y me pierdo Yo, yo Alimento Yo, yo Aliento Tu, tu En la llave Tu, tu Mi alma abre Tu, tu No existe nadie Tu, tu Que te compare Yo, yo Y me pierdo Yo, yo Y me pierdo Yo, yo Y me pierdo Yo, yo No existe nadie Que te compare Yo, yo Y me pierdo Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sal Para solo a ti mirar Arranca de raíz Arranca de raíz Lo que no es de ti Arranca de raíz Lo que no es de ti Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia Abre mis ojos, escudriñame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Pero sigo a temer No te aleje de mí No, 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 no Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia Señor, te seguiré Abre mis ojos, escudriñame No puedo vivir sin tu presencia 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 Señor, te seguiré Te seguiré, te seguiré Te seguiré, voy a seguirte Te seguiré, te seguiré Te seguiré, voy a seguirte Te seguiré, te seguiré No puedo vivir sin tu presencia 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 Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Sí Señor, listos Alguien que lo crea, conmigo Vamos marchando y creyendo en su palabra Piénsalo, confiésalo Cuéntame un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Y gracias a Él conquistaron reinos Tomaron ciudades del sur ¿Cómo fue? Fue cantando, otra vez escuchando Acompañándote sonido de bocina Fue cantando, otra vez escuchando Avivamos a su Dios Columna de fuego, nube en el desierto Peña de Oreb, para todo el sediento Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Alguien tiene gozos Alguien está listo 1, 2, 1, 2, 3 Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos El margen guerrero, jehová de los ejércitos Y gracias a Él con mi amor Fue porque me amó, de tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, de tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor, por su amor yo viviré, De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, Porque Él murió por mí, porque Él murió por mí. Le seguiré, le seguiré, le seguiré, le seguiré, Jesús. Te amaré, le seguiré, le seguiré, le seguiré, Te amaré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, Con mi Jesús caminaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, Por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, Porque Él me amó a mí, porque Él murió por mí. Porque Él murió por mí, por su amor yo viviré, de su amor yo viviré, De su amor cantaré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Porque Él me amó a mí, me amó a mí, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, Con mi Jesús caminaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, le seguiré. Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme. Cúbreme. Abrázame. Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia. Y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo vaya soy aquí. Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Júbreme. 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 Abrázame. 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 Y escóndeme, y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Y escóndeme, y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu razón y de tu amor. Tu amor, tu amor, tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor. Y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor, ese es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome. Yo estoy aquí. Cúbreme. Abrázame. Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme. Cúbreme. Abrázame. Cúbreme. Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu razón. No me dejes ir, deja que sienta de tu razón. Necesito tu gracia. Necesito tu gracia. Solo anhelo tu gracia. Y que no me dejes ir, no me dejes ir a 없는 a la vida. Sin ti te eventually pisara de tu amor. Necesito tu gracia para vivir Necesito tu gracia para seguir Yo solo anhelo más, más, más Necesito más, más de ti Señor Necesito más, necesito más Necesito más, necesito más Necesito más de ti Señor Y no mereces Deja que sienta de tu gracia Deja que sienta de tu amor Tu amor Cantaré al Señor por siempre Su diente es todo por mí Cantaré al Señor por siempre Su diente es todo por mí Echobalama, quien nos perseguía Quinete y caballo Echobalama, Echobalama ¿Quién nos perseguía? Quinete y caballo Echobalama Echobalama Los caros del faraón Echobalama Echobalama ¿Quién nos perseguía? Dinete y caballo, hecho a la mar, hecho a la mar, quien nos perseguía Dinete y caballo, hecho a la mar, hecho a la mar, los carros del faraón Mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios y le exaltaré Yo a la mar, los carros del faraón Tantaré al Señor por siempre, su diestra es para otro fin Tantaré al Señor por siempre Tantaré al Señor por siempre, hecho a la mar, quien nos perseguía Dinete y caballo, hecho a la mar, hecho a la mar, quien nos perseguía Dinete y caballo, hecho a la mar, hecho a la mar, los carros del faraón Mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios y le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios y le exaltaré Yo a la mar, los carros del faraón Eh, 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 eh La 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 Mi Dios, ya fui tan humillado Tengo solo nombre de hijo y una vida de esclavo La culpa no es tuya, sé que todo va a cambiar Mis sueños y mis planes se van a realizar Como Israel soñó salir de Egipto Y la tierra prometida conquistó Así como Moisés vio tu gloria Y de esclavo se tornó liberador Yo quiero ver tu gloria en mi vida Mostrar que el Señor es el mismo Dios Que no vive de la gloria del pasado Y manifieste en nuestras vidas su poder Y haz que mi fe arda en llamas Así como la salsa del Sinaí Te entrego mi vida en sacrificio Que el mundo vea que tú eres mi Dios Como Israel soñó salir de Egipto Y la tierra prometida conquistó Así como Moisés vio tu gloria Y de esclavo se tornó libertador Yo quiero ver tu gloria en mi vida Mostrar que el Señor es el mismo Dios Que no vive de la gloria del pasado Y manifieste en nuestras vidas su poder Y haz que mi fe arda en llamas Así como la salsa del Sinaí Te entrego mi vida en sacrificio Que el mundo vea que tú eres mi Dios Que el mundo vea que tú eres mi Dios Que el mundo vea que tú eres mi Dios Que el mundo vea que tú eres mi Dios Que el mundo vea que tú eres mi Dios Puebla ... Puebla ... Puebla ... Puebla ... Ya ... Claro ... Puebla ... ¿Dónde ... Puebla ... Es... ¡Mitronea ... Audio Chango 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video